Bienvenidas y bienvenidos a Un programa más de comunidad, este espacio donde podemos dialogar y conversar a través de temas y tópicos que nos interesan como juventudes. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Josh, muy bien, muy contenta porque una vez más lo hicimos, nos salimos del laboratorio radial, nos encontramos en el municipio de Jojutla a propósito de La Voz del Sur y bueno, les vamos a traer un programa lleno de actividades que suceden en este municipio y por supuesto comunidades que están como vecinas. Ya se nos hizo costumbre esto de estar saliendo del laboratorio y debemos de decir que nos agrada, la verdad es que nos agrada. En esta ocasión nos acoge el Centro Recreativo y Cultural Parque Iztewixla, donde podemos encontrar diferentes actividades y disfrutar de ellas. En especial y algo sobresaliente son las albercas. Así es, Josh, aprovechando el verano, el buen clima que nos ofrece el estado de Morelos y por supuesto el pretexto, las actividades culturales. Vamos a conocer más de ello, pero también de las actividades y de los personajes que están acá muy latentes en la zona del sur, que están haciendo cosas y tenemos que conocerlos y por supuesto adentrarnos a darle a estas actividades porque quién quita que nos están enseñando mucho también. Así es, y no solo lo que sucede aquí en este espacio cultural y recreativo, sino lo que se avecina para Tewixla y en general para la zona sur del estado de Morelos. Así que quédense con nosotros, por favor síganos la pista y por supuesto escríbanos a través de las redes sociales y nos siguen a través de la plataforma de Radial 314, por acá nos pueden dejar sus mensajes. Si están a través de la plataforma del Instituto Morelense Radio y Televisión, que es el canal de Morelos, también se pueden pasar a estas redes sociales, como ya lo acaba de mencionar Lu, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radial 314 y ahí nos pueden hacer llegar alguna sugerencia, queja también la aceptamos por supuesto, pero en especial para empezar a formar diálogos de esta parte de la zona del sur y si ustedes tienen propuestas son bienvenidas. Así es, escríbanos qué otro territorio tenemos que visitar al sur del estado de Morelos, así que quédense con nosotros, vamos con bastante información, esto es Comunidad. Tenemos rampas, tenemos pasillos, los baños están adaptados, las cabañas, etcétera. La Secretaría de Turismo el año pasado nos reconoció con una mención honorífica en la categoría de turismo social para un turismo incluyente, para públicos con capacidades diferentes y para la tercera edad. Uno de nuestros tags que tenemos aquí son los pensionados y jubilados en general. Damos el servicio de activación física, tenemos tres programas que es el geriátrico, el recreativo, convive, donde pueden venir, meterse a las aguas fabulosas que tenemos aquí en Iztewisla. Son aguas que salen del borollón, es un nacimiento de agua de siete metros de profundidad, perdón, nueve metros de profundidad, de mil cien litros de agua por segundo. Es un agua semisulfurosa con un toque de semisulfurosa, con una gran concentración de minerales que te activa en la circulación. Mucha gente viene a curarse, a recuperarse, te desintoxican, cuentan por ahí que hasta es afrodisiaca. Hasta para la resaca, obviamente. Sí, cuenta la leyenda. Y de ahí llenamos todas las albercas, entonces tenemos también un turismo como de salud. Somos parte de las 21 prestaciones que tiene el Issste para sus derechohabientes, pensionados y jubilados, pero también estamos abiertos al público en general. Te digo que hasta tenemos tarifas para maestros, para estudiantes. Para toda la banda. Para toda la banda, exactamente. La feria es del 15 al 18 de agosto en la Plaza Cívica de Teguizcla. Aquí los esperamos. Vamos a tener rompope, vamos a tener carrera de ciclista, vamos a tener este torneo de ajedrez. Ahora, como novedad, vamos a tener una minigranjita para que los niños vayan a darle de comer y aprendan a cuidar a los animalitos. Les queremos fomentar que aprendan a cuidarlos para que no los maltraten. Esa es nuestra novedad que vamos a tener hoy, la granjita. ¿A turismo se refiere? Sí, todavía no tenemos el que se hospeda o como tal no tenemos mucho. Yo vengo trabajando con ellos, apoyando siempre aquí el pueblo de Teguizcla desde hace muchos años. Ahora estoy por primera vez trabajando en el municipio como director de turismo. Y pues estamos haciendo fuerte promoción para que tengamos gente también que se hospede. Sí, como decías, en toda la zona, en la región recorren mucho, vienen a pasar el día a comprar su queso, su rompope, todos los productos que se producen aquí. Aquí traemos buenos productores de mezcal también, que es muy pedido ese tipo de productos también por acá, aparte de los artesanos. Pero también en cuanto a turismo se refiere, hay mucho que hacer. Sí, también hay donde comer. También hay balnearios muy cercanos, así como el Teguizcla, que es uno de los íconos de aquí de Teguizcla. También tenemos aquí hoteles donde se puedan hospedar, que también tienen albercas que llenan con agua de manantial. Tenemos también muy cerca de aquí otros balnearios paraques acuáticos, como Aquasplash, sin irte más lejos. El lago de Tequesquitengo también está muy cercano, hay muchos clubes de playas. Entonces hay mucho que hacer, además de los eventos culturales que se están tratando aquí. La idea es que puedan venir, si bien a pasarse un día nadando, ir a comprar sus cositas que son productos de primera, porque son productos naturales, que es lo más importante, es leche natural, no se hace el queso de leche en polvo. Aquí todo es de vacas sanas, de vacas que se alimentan de forma natural, no tienen conservadores, no se usa cosas raras para producir el queso de esta zona. Igual el rompope, el rompope en el caso de Iliana, que es el de rompope Doña Tecla, incluso usan huevos de granja de corral. Entonces son productos 100% naturales, se ven en el color del rompope. No es un rompope pálido, es un rompope, se ve vivo, se antoja. Año con año nuestra meta es tener más productores, tanto de queso, pan, rompope, como artesanos. Nuestros artesanos, lo que procuramos es que sea una artesanía novedosa, que sea algo que no puedas encontrar en cualquier otra exposición tan fácilmente. En cuanto a los quesos, también procuramos buscar nuevos productos de queso. Por ejemplo, el típico de la región es el queso de cincho, que es el emblemático de la zona, pero también el año pasado tuvimos un productor de queso tipo holandés. Entonces sí, cada año buscamos como cosas novedosas. Nosotras que producimos el rompope, también no solo ofrecemos el rompope tradicional, en esas fechas también producimos rompope de sabores, como de almendra, nuez y café. Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Nos continuamos en Iztewixtla, acá en el sur del estado de Morelos, compartiendo todo lo que se vive acá a través de esos agentes culturales que son importantes para la comunidad. Pero bueno, pendientes porque vamos a seguir charlando con algunos personajes, sobre todo artistas, gestores culturales y personas preocupadas porque sucedan cosas aquí en Tewixtla y en general en la zona sur, municipios vecinos. Sí, ya lo acabas de mencionar. De hecho, venimos de La Perseverancia, donde prácticamente pudimos conocer y adentrarnos un poquito sobre las inquietudes que los jóvenes y pues algunos actores tienen en la preocupación de rescatar su identidad y seguir con esta misma línea de lo que se está trabajando acá. Por eso a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué andan tan formales si están en Iztewixtla, un parque natural, acuático? Pues prácticamente es por eso, porque venimos de estos talleres que prácticamente van a seguir corriendo durante todo este mes. Así es que estén pendientes en la dirección de cultura y de juventudes para que ustedes también puedan ser parte de este proyecto. Así es, esta jornada de activaciones como comunidad, como los turnos en vivo de la radio de Morelos, es tan paralelo justo a las actividades de formación en medios de comunicación que ya les habíamos medio platicado en otros momentos de comunidad, que tratamos de generar narrativas desde el sur. Hablar, por supuesto, desde la comunidad que habita este espacio geográfico y, por supuesto, las juventudes, ¿qué temas les preocupan? Porque de pronto nosotros pensamos que los jóvenes, las y los jóvenes están preocupados en un solo tema, pero no es cierto. En estos días hemos visto la diversidad de tópicos que a ellos les preocupan, ¿no, Josh? Sí, exactamente. No sé cómo lo hayas vivido tú, pero en especial el día de hoy me tocó impartir este taller sobre lenguaje transmedia y, por supuesto, que me dio la sorpresa de que hay esos tópicos en nutrición, en política, donde los jóvenes a veces dijéramos, bueno, no están tan inmersos o no están tan preocupados en esta naturalidad, pero vemos que sí, o sea, hay una preocupación por tratar de abordar esos temas y que se haga, pues, un poco social entre nuestras juventudes, entre nuestros entornos y poder compartir, por supuesto. No sé cómo lo hayas vivido tú. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, justo, ¿no? De pronto uno tiene una idea que las juventudes solo están preocupadas por ciertos temas que tienen que ver con los consumos culturales, con la diversión, con el espectáculo, pero no es cierto. También les preocupa hablar de lo social, de las problemáticas y sobre todo de las violencias. ¿Cómo darle la vuelta para proponer soluciones? Y tengamos una sociedad mucho más incluyente. ¿Pero qué te parece si alguno de estos días armamos un programa comunidad con ellos y con ellas para que se comiencen también a ver alrededor de otras narrativas como es esta del audiovisual, de las redes sociales, de la televisión, pues, ¿qué es lo que ellos están interesados? Así que, pues, pendientes. Sí, estén pendientes porque estos micrófonos se han abierto ya prácticamente a diferentes expresiones artísticas y diferentes actores de la sociedad y también, pues, por supuesto, vamos a darle voz y micrófonos a estos chicos que nos han impactado. Oye, Josh, ¿qué te parece hablando de propuestas artísticas, hablando del sur, de lo que tienen las juventudes? ¿Qué te parece si vamos a conocer un poquito lo que Miguel Ortiz, este artista multidisciplinario llamado Asher Futurista en los mundos de la creación artística, nos platica los detalles del Festival Sonoridades que se llevó a cabo hace unos días en Puente de Ixtla? Sí, vamos a ver esta información que nos comparte. Ya lo habíamos platicado un poquito en alguna edición de Comunidad, pero vamos a ver qué más nos puede compartir. Generamos algunos espacios aquí en esta región sur para practicar estas diversas formas de lenguaje, ¿no? De nuevo lenguaje, de nuevas transmisiones y de puramente arte. Mencionabas la parte de centralizar esos poderes culturales que si vienen ejercen hegemonía desde sus centros, como tú lo mencionaste, la Ciudad de México, Cuernavaca, y digamos los espacios que se encuentran en la periferia quedan de algún modo relegados y son poco vistos, tienen poca atención. Y en estos lugares ocurren unos fenómenos muy peculiares, es decir, se le brinda mayor atención a otro tipo de eventos y a la parte de la cultura, a la parte joven, a la parte que inicia con esa inquietud de nuevas narrativas, de nuevas poéticas, se le cierran los espacios o bien son menores los espacios que tienen. Por eso nosotros tenemos esa inquietud, esa iniciativa de abrir este espacio no solamente a nosotros, sino es un espacio abierto, este colectivo o sonoridades, si bien es un espacio abierto no solamente a jóvenes de aquí de la región, del sur del Estado, sino de cualquier parte de aquí del Estado, incluso tenemos invitados de fuera del Estado. Poco a poco con la autogestión, como dices tú, buenas amistades que están apoyando sobre el equipo, el backline y todo en cuestiones de audio, pues hemos avanzado poco a poco caminando lento, pero seguro. Mis influencias sí son un poco más variadas. Indie, por ejemplo, yo me encargo de investigar de repente en algunos festivales el cartel, alguna banda que no conozco, la investigo, la escucho, se me gusta, pues la sigo, ¿no? Y descargo sus álbums, estoy checando así como... Sí, sí me gusta investigar más que nada en esa onda de la música. Hay una banda que me gusta mucho, que apenas estuvo en el Baidora, bueno, hace un año creo, Ariel Pink, que no tuve la oportunidad de verlos en vivo, pero pues sí, estoy lamentándome ahorita. Los niños de la comunidad me visitaban frecuentemente para preguntarme sobre la historia de la comunidad, porque por interés propio empecé a investigar sobre la historia. Existe una fuente referencial que muchos la toman como la Biblia de la historia del sur de Morelos, que es un libro que escribe un sacerdote que se llama Agapito Mateo Minos, que el título del libro se llama Narraciones Históricas de Jojutla a Claquiltenango. Y bueno, yo siempre me preguntaba qué más hay, de dónde tomó sus fuentes este personaje, para averiguar más. Entonces fue así que empecé a buscar otras fuentes. Muy joven fui al Archivo General de la Nación, empecé a leer en español antiguo y a documentarme sobre la historia del sur de Morelos. Digo, yo buscaba principalmente la de Tewixla, pero a la par fueron saliendo bastantes fuentes. Y este reconocimiento que los jóvenes y los estudiantes me daban al irme a buscar, ellos mismos me empezaron a decir el cronista. Y de ahí surge la invitación por parte del colegio, del extinto colegio de cronistas de Morelos, para asistir a sus congresos. Y en el 2004 me dan el nombramiento ellos como el cronista más joven del estudio de Morelos. Yo supongo que ese título ya me fue arrebatado hace bastante tiempo. Oye, ¿algún dato que puedas decir sobre, por ejemplo, este balneario, cuántos años tiene, en qué momento, cómo se creó? Bueno, este balneario es un balneario que se cree que existe desde época prehispánica, porque muy cerca de aquí se encontraron vestigios olmecas. También hay vestigios clahuicas, sobre todo un busto que se encontró de la diosa del agua. Y bueno, desde la época de la conquista, se cree que el árbol que está acá conocido como la parota, se cree que lo plantó el mismísimo don Hernando Cortés. ¡Gracias! 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 Continuamos con ustedes a través de esta, su señal de identidad del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y, Lu, nos estamos acercando al fin de este programa, pero es un poquito de lo que pudimos disfrutar de lo que se está viviendo y lo que se está realizando al sur de Morelos Oye Josh, y el verano ya llegó ya llegó por supuesto las vacaciones para muchos y para muchas para nosotros no, pero vamos a aprovechar un poquito que les traemos la información de lo que sucede al sur del estado para aprovechar y por supuesto recomendarles que vengan, que conozcan lo que se está haciendo aquí en todo el estado de Morelos, que conozcan lo que se está haciendo en Tehuixla, que conozcan las instalaciones de este balneario y centro cultural, como bien ya nos comentaba Gloria es un espacio para todas, para todos para la diversidad, dense una vuelta recomendado 100% y por supuesto, dense una vuelta a todos los espacios de Morelos, a cada uno de los municipios El calor está intenso por acá y por eso nos tuvimos que hacer un cambio de ropa, pero también para aprovechar estas aguas que nos ofrece por supuesto este borbollón, que es muy representativo de aquí, de este parque Iztewixla cuenta con 9 metros de profundidad imagínate No, yo no me aviento Josh, ¿tú qué dices? ¿Tú si te avientas? Yo sí me aviento la verdad, pero en un momento A mí me parece medio místico todavía la profundidad, no lo sé, lo vamos a pensar nuestro productor ya nos está diciendo aviéntense, pero no lo sé Por lo pronto están las redes sociales para que continuemos con esta comunicación que ya hemos creado a través de Facebook Twitter e Instagram, estamos como Radial314 para que continuemos nutriendo y manteniendo esta comunicación Y vengan, visiten cada uno de los espacios mándenos una foto si aprovechan este verano para visitar todas las instalaciones que Morelos nos ofrece todos los recursos naturales para disfrutarlos, pero también ojo, cuidarlos, respetarlos habitarlos de una manera respetuosa para que esto siga sucediendo a lo largo de los años hay que cuidar nuestra naturaleza y todo lo que nos da Por supuesto, siempre la responsabilidad el cuidado del medio ambiente e invitar también a nuestros acercados a que lo hagan con esta responsabilidad Pues Josh, llegamos al final de esta edición de Comunidad Como siempre, un gusto compartir con todas ustedes con todos ustedes también la información Escríbanos nos daría mucho gusto leerles y ya nos veremos a la próxima por supuesto también abierta la conversación y las invitaciones Díganos en qué otras comunidades del estado de Morelos se la pasan re bien para que nosotros también podamos ir Seguimos haciendo por supuesto comunidad a través de la zona sur de Morelos acérquense a los medios públicos y hagan los suyos Así es Pues bueno Josh nos despedimos nos vemos y nos escuchamos a través de las frecuencias del servicio público Pásenla muy bien En una próxima emisión nos estaremos viendo ¡Gracias!